Yo quiero llamar a otra campeona que ha sido un ejemplo de mujer fajadora, tesonera, que la parte culinaria en Nueva York, sobre todo en la Dominicana, en Washington Heights, tiene que respetarla, quererla, porque ha llevado la delantera. Quiero llamar a la señora Susana Osorio. Susana Osorio, desarrolladora de la industria culinaria, en reconocimiento a una empresaria que combatió con tenacidad y arrojo las adversidades derivadas de la pandemia, poniendo su liderazgo inspirador al servicio de las empresas de restaurantes de la Plaza de Dyckman en Manhattan, contribuyendo a su rápido rescate y expansión en los peores momentos de la pandemia del COVID-19. Bueno, un fuerte aplauso para Susana Osorio, una campeona. Gracias. 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 Gracias.